En estas fiestas patrias, quisimos hacer algo más que un saludo a la bandera. Quisimos plantear un compromiso para seguir mejorando como país. Así nace el Pacto Peruano. Diez puntos sobre los cuales empezar a ponernos de acuerdo. Aplaudir al peruano exitoso y no rajar de él. Dejar la criollada solo para la música. Hacer del diálogo y la tolerancia nuestras mejores armas. Rechazar la discriminación en todas sus formas. Convertir a nuestros hijos en verdaderos ciudadanos. Buscar el orden para que las cosas funcionen. Tener acuerdos sobre la mesa, nunca por lo bajo. Manejar bien, respetando las reglas y a los demás. Ponernos objetivos como sociedad y cumplirlos. Llegar al 2021 más unidos que nunca. Firma el Pacto y hagamos que esto se convierta en esto. Firma en firmelpacto.com o en cualquiera de nuestras agencias. PSP tuberSE Han 4. 7.